¿Cómo están ustedes en torno a estos primeros días con la estancia del técnico en el equipo? ¿Se han visto buenos resultados? ¿Qué sensación les ha dejado este primer trámite de la estancia de Jaime? Sin duda nos deja contentos por los resultados que han obtenido. Tenemos confianza en que el equipo va a ir creciendo. Hemos visto en estos tres partidos un crecimiento en la idea futbolística que pretende Jaime, que pretende él y su cuerpo técnico. Los jugadores poco a poco van entendiendo esa idea, la trabajan todos los días de la mejor manera. Y estoy convencido de que el equipo va a ir creciendo futbolísticamente conforme avancen los entrenamientos y los partidos. Estamos contentos por el desarrollo del trabajo, tanto de Jaime como de su cuerpo técnico en esta etapa de algunos reajustes, de algunas cosas. Ha sido un trabajo de tiempo completo, muy profesional, con la idea de que los jugadores del equipo tengan la mayor información posible de cara a cada partido. Y que sobre todo dentro de la cancha, pues se manifieste no eso que pretende Jaime. Y que creo que por momentos el equipo así lo ha mostrado. Nos falta evidentemente mayor trabajo, nos falta ser un equipo más consistente. Pero creo que con el trabajo diario y con el profesionalismo que han demostrado los jugadores y el cuerpo técnico, vamos a ir avanzando. Con la calificación a la segunda fase de Copa, ¿crees tú que se le pueden dar minutos a jóvenes en los dos juegos que todavía le quedan a Querétaro? Sin duda es algo positivo el hecho de que con solo dos partidos jugados ya se haya logrado el pase a los octavos de final. Esa decisión, como ha sido con los técnicos que han estado en el equipo, depende directamente de Jaime y de su cuerpo técnico. Tienen ellos plena confianza en las fueras básicas, en los jugadores jóvenes. Pero de parte de nosotros tienen todo el respaldo para la decisión que tomen. Desde mi punto de vista, si me piden mi opinión, creo que es un buen momento, sería un buen momento para darle oportunidad a jugadores jóvenes que han venido mostrando crecimiento y que han venido mostrando talento. Pero al final de cuentas, el que toma la decisión es Jaime y la vamos a respaldar. Gracias. Joaquín, con los avances que has manifestado ahorita con este nuevo cuerpo técnico, ¿qué tanto le ves posibilidades al equipo que en verdad pueda aspirar a una amiguilla? Pues mira, nosotros tenemos que pensar en grande y tenemos que pensar que la decisión en este cambio fue con la intención de cambiar las cosas y de pensar en sumar puntos que nos permitan calificar. Al inicio de la temporada, en los objetivos que ustedes nos preguntaban, comentamos que era muy importante para nosotros, es muy importante que el equipo vuelva a estar en una liguilla después de tres torneos de no estarlo. Y bueno, se dio un buen paso el sábado. Hay que mostrar mayor consistencia, hay que mostrar esa ambición desde el primer minuto en cada partido. Creo que si el equipo va creciendo, puede aspirar a pensar en una calificación. Más allá, sobre todo, como lo mencionaba con Sergio, que afortunadamente en la Copa se ha logrado el primer objetivo que era calificar. Hay jugadores como Juan Borlín, como George Corral, jugadores que podrían estar presentes en el primer equipo, Joaquín. ¿Qué cabida pueden tener ellos ahora en esta titularidad? Pues mira, se reactivó una competencia interna. Son jugadores muy capaces. En el tema de Juan, desafortunadamente ha tenido por ahí alguna lesión que le impidió tener mayor continuidad en ese torneo. La verdad es que Iram y Miguel lo han hecho bastante bien. George está peleando todos los días por recuperar esa titularidad que en algún momento tuvo. Yo veo a un equipo hoy en los trabajos diarios, que afortunadamente ustedes han tenido oportunidad de ver, un trabajo de los jugadores con mucha intensidad, con muchas ganas de estar ahí, de ganarse la confianza del técnico. Y esta competencia interna, pues lo único que hace es beneficiar al grupo. Al final, como lo he dicho y lo comento de nuevo, la edición final la tiene Jimmy y él considera, o el equipo que él considere que puede desarrollar de mejor manera su edad furística es el que pondrá y nosotros lo vamos a respaldar. Hola Joaquín, buen día. Buen día. Ayer por la tarde se escuchaba en algunos medios colombianos que había imposible interés por Andrés Rentería, y en específico del equipo Atlético Nacional, ¿ha tenido algún acercamiento o solo es? No, desde el momento no ha habido ningún acercamiento. Andrés cada vez está entrenando mejor, después de la situación de la lesión que vivió. Lo veo con ánimo renovado, lo veo con ganas de ganarse también esa titularidad de la que comentaba aquí con Mauricio. Y como te digo, lo veo trabajando muy muy bien. Ojalá pronto tenga oportunidad de mostrar su calidad en la cancha. Pero por el momento está con nosotros y no ha habido ningún otro tipo de acercamiento. Bueno, Joaquín, desde la zona. Han llegado, después de Jaime, llegaron dos incorporaciones en el cuerpo técnico, la auxiliar del equipado físico. ¿Se tiene contemplado que llegue alguien más a reforzar esta parte? ¿Y cómo queda la reestructuración ahora en fuerzas básicas? Con mucho gusto, observando. Estamos por cerrar una última incorporación en el cuerpo técnico. Como bien lo mencionas, llegó el profesor Nicolás Burtoboy a ser auxiliar junto con Gerardo Galindo. El preparador físico es Antonio Clavero. Gente de la confianza de Jimmy que conoció en esa etapa de preparación en Barcelona. Un tipo realmente muy preparado con la nueva metodología en toda la preparación física. Y cuando tengamos ya la última incorporación, que seguramente será esta semana, se las haremos saber con muchísimo gusto. Al incorporarse Gerardo Galindo al primer equipo como auxiliar, queda al frente del grupo Isidro Valencia, que era su auxiliar. Nosotros, como lo hemos comentado con ustedes, queremos formar a nuestros propios jugadores y también queremos formar a nuestros propios entrenadores. Isidro es un tipo que lleva un proceso ya de mucho tiempo en fuerzas básicas, ha trabajado fuerte. Él se va a encargar del equipo sub-20 y se incorpora como auxiliar Diego Cervantes. Vendrá a trabajar directamente con él. Las demás estructuras, queda como la conocen, no hubo más cambios. Creo que pensamos que no era un buen momento para hacer más cambios a nivel de fuerzas básicas. Y así es como queda la estructura. Los demás equipos de la misma manera. Joaquín, buenos días. Oscar Ramírez de Trenosportes. Preguntarte acerca de la noticia de Yacer Corona, de que ya no va a poder regresar al fútbol. Si ustedes como directiva se comunicaron ya con él porque fue su jugador. ¿Y vuestra opinión acerca de este lamentable hecho? Con Yacer hemos tenido comunicación constante todos. Porque es un tipo muy querido en esta institución. Y yo no pienso en eso que se comenta. Yo estoy con la fe en que Yacer va a ser una gran rehabilitación. Que es un tipo que ama el fútbol, que le apasiona jugarlo. Y que Dios está ahí presente. Y que si la rehabilitación la hace bien, yo tengo mucha fe en que vuelva a estar en las canchas. Por el momento lo que yo sé es que es un tema extraoficial. Entonces mientras no sea un tema definido, yo creo que hay que apoyar, hay que estar muy presentes. Yacer lo sabe, hemos estado todos en comunicación con él. Y que la rehabilitación sea al mil por ciento para que puedas regresar a las canchas. Porque como te digo es algo que le apasiona, que le gusta. Y que todos deseamos verlo otra vez en una cancha de fútbol. ¿Y más? Sí, Joaquín. Parece ser que gran parte de la afición de Querétaro se va a desplazar a Aguascalientes. De los cuales seguramente es una buena noticia, ¿no? Sí, por supuesto. Primero, pues que se vayan con mucho cuidado. Que nos da muchísimo gusto que vaya mucha gente para allá. Ahora, agradecemos y como siempre lo hemos dicho, agradecemos el apoyo, agradecemos el respaldo, agradecemos la exigencia, las manifestaciones de inconformidad hechas de buena manera. Siempre estamos abiertos a escuchar lo que quiera decir nuestra afición. Y el hecho de que vaya tanta gente, pues nos motiva, ¿no? El hecho de que se haga un esfuerzo grande por parte de la afición de Gallos, pues de trasladarse a Aguascalientes, de estar presentes en un partido que es muy, muy importante para nosotros, pues nos da muchísimo gusto. No tengo duda que el equipo saldrá desde el primer minuto a buscar el juego y a tratar de darles otra alegría. Y qué mejor que, bueno, pues mucha gente vaya con nosotros. Y no nada más ellos, sino toda la gente que no lo pueda hacer y que se queda y que nos apoya de diferentes partes de México, pues decirles que no tengo duda en eso, ¿no? Que el equipo desde el primer minuto va a salir a buscar el partido y poder ganar dos victorias al hilo en la liga.